Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito de nuevo y continuamos con el modo historia de The Last of Us Un juegazo que lo flipas Estamos aquí con Joel y acompañados como siempre de Ellie Estamos en la ciudad de Bill y bueno, necesitamos encontrar a Bill que me parece a mi que está a caer Bueno, empezamos bien el gameplay Con las trampas suyas Joder Venga, ayuda a Bill Vale Corta la cuerda y eso me hará bajar Ya voy No veo una hostia al carajo ¿Joel? Vienen infectados Tu encárgate de la cuerda No Tu madre Bien, bien, bien Corre, corre, carga, carga No No, 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 no Corre, corre, carga, Joel, por favor No, un chascador, no No, no Uf, 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 uf Date prisa, Ellie Espera Joder ¿Estás bien? Sí Ah, estoy más alto Venga, tú puedes Vale Venga que está intentando salir de ahí O más de uno Joder Mira, 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 ya vienen, ya vienen Toma Corre, corre, carga Recarga, 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 recarga No, no, no Lleva un chascador ¿No? No, corre, recarga Uf, madre mía, chaval Oh, Dios Corre Corre Toma, chaval Flipa con el machete Levantate el día una vez Está bien Corre, 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 corre ¿Ahora para dónde? De acuerdo Por aquí ¡Dempleza! Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Corre, Ellie No se jodas ¿Dónde está la puta llave? Chicos, por detrás Bill, palo Son muertos Déjame entrar Uf, Dios Bill, vienen por la puerta Joder, ¿qué dices? ¡Vení, atrás! ¡Atrás! ¡Postia, Dios! Dios, no sabéis de dónde lo que ha pasado Pero le he clavado todo eso ahí Dios mío, chaval ¿Le llego aquí de munición o yo qué sé? Ahora aquí Bien Bien, bien, bien Un balo de béisbol, tío Corre, 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 déjame subir Por aquí Ya está la camioneta Que locura, tío Corre, corre Joder, chaval Ah, siento la boca, chaval Dios ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda Ellie ¿Qué? ¿Joel? Bill ¿Qué haces? Bill Suéltame Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo rastro ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa ¿Paséis saltar las trampas? ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara ¿Qué va a ser que no? ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también ya Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha mi herrilla ¡Que te den, me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que no perdáis mi culo Difícil Difícil Ya vale Qué cachondo el Bill y la ley Madre mía Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar O sean útiles Muy bien Ah, gracias Eli, echa un vistazo a ver si hay algo útil Muy bien Cogió como un... A ver de algo, ¿no? Ahora Mapa de Bill Eso es ello El mapa de Bill Aquí lo tenéis Ah, no está mal A ver ¿Qué hace? Aquí hay... Uh, sí, 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 sí Aquí hay muchas cositas ¿Otra nota? Nota de la valla Ah, se ponen tanto la valla y la he echado limpio la valla Vale Vale Vamos a coger todo, 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 todo lo que haya Vale, por aquí es por donde hemos venido Vale, vale Me voy a coger esto Lo voy a mejorar No me puedo hacer nada Bueno A ver si hay algo por aquí dentro Es que lo tengo todo lleno Vale, vale A ver si esta puerta se puede abrir Munición Ah, manual de... Tentamiento de habilidad de fabricar mejores utensilios Aguanta un ataque más Eso está bien Ahora la daga aguanta Un aguanta y más Eso está muy, muy, muy bien Las mejoras ¿Me dejas pasar, Eli? Gracias Oh, un ajedrez Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí Bastante mal, sí Bastante mal Eh, Bobby Fisher No toques ese tablero Joder ¿Bobby qué? Tú, olvídalo Qué bueno ¿Tienes lo que necesitas? Sí ¿Listos? Por el momento, sí Bien, Eli, vamos No dejes la puerta abierta He entendido Debemos cruzar a ese otro edificio Subiendo las escaleras ¡Vamos! Tú, quédate conmigo No me puedo creer que hayas accedido a esto Tan solo tendrías que haberlos dejado allí No creo... Ah, mira bien Voy a mirar por ahí arriba Aquí no hay nada que necesite Adelante, coge todo lo que quieras Claro que sí Gracias Vale, uh, perfecto Esto Joder A ver, aquí ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está T? Es un trabajito Una simple entrega ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más bien una armería Espera ¿No íbamos a arreglar un coche? ¿Ibamos? ¿Sabes arreglar? Bill Mejor... Como dije Lo que necesito está al otro lado de la rueda Alba de Bable, no lo quiero Está plagado de infectados Vamos a necesitar más armas Quiero más armas Escuchame algo, tío ¡Hostia! Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess En fin Vosotros dos erais inseparados Está ocupada Sí, claro Ocupada ¡A mí! Me da Que hay problemas en el paraíso Frepa, chaval Sí, algo así ¡Qué putascazo! Vale, allá vamos Pues vamos A menos hay muchas cositas Aquí... Ah, bueno ¿Por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy Dios, eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo No se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde Los neumáticos están podridos Las baterías muertas ¿Has acabado? Y eso por no mencionar ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas Son los del ejército Joder ¿Qué? ¡Hostia, su madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mata tú a ese! Ahí, ahí, dale, dale, dale Madre de Dios, chaval A ver, antes de continuar, desvío de armas ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? ¿Y tal vez se puede hablar solo? Joder Uff, qué poco para hacer, voy a ponerme la otra A ver qué hay aquí ¿Al sótano? Al sótano, ahí está el sótano Vale, por aquí Vale, ya estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta A surtirnos ¿Qué? ¿Quiere un arma? Sí Sé apañármelas No Quédate... aquí Vale, os esperaré aquí mientras me matan Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Sí? Vaya, la tenía por una tía más lista Mira, que le den Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió Bill, no puedo hacer eso Mándala a frair espárragos, que se busque la vida Te contaré algo Érase una vez una persona por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo esas mierdas sólo valen para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes Bill, no es tan fácil Una mierda Tanta que... ¡Ey! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda ¡No toques! Toma Tú sigue siendo de niñera Que pronto acabarás de mierdas Bill Podemos tener la fiesta en paz ¿Tenemos escopeta? Ahí estamos Nueva arma Vale, antes de que llegamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito Juguetito Esto... Es una bomba de clavos Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Esto me gusta Bomba de clavos Aquí está, aquí te lo explica Puedes lanzarla Incluso dejarlas en esquinas Así De forma más estratégica Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas Una caravana militar atraviesa la ciudad Supongo que salen en busca de suministros En fin, que alucinaríais Con las cosas que pasan por alto En fin Hace unos meses pasaban por aquí Cuando nos asaltó una horda de infectados ¿Dónde? La camioneta estaba plagada Chocó contra el lateral del instituto Todavía sigue con la batería puesta Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche Premio Premio Pero que coño Yo él quiere un coche ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques Sigue ahí La verdad es que puede funcionar Muy bien Hacemos aquí una daga más Puedo hacerme otra, perfecto Voy a hacerme otra pompita Bueno, de momento no voy a... Sí, a ver cuánto tengo esto No, no A ver si puedo coger algo más de aquí Ah, perfecto Vale Vamos a mejorarnos las armas y cositas Vamos allá Vale, ya me puedo poner lo de tener una... Vale, me voy a poner lo de la pistola No tengo la funda No tengo la funda así No tardo tanto en cambiarme las armas Que tienes que mantener ahí X, que si no sé qué Ahora ya veréis que la podré escoger Más rápidamente Y bueno Y bueno, me puedo mejorar Me la escopeta Y sobre todo el fusil Va a venir muy bien Voy a mejorar el fusil Sobre todo la capacidad Y la velocidad de recarga Es muy importante La escopeta le va a pasar lo mismo con la velocidad Y ya no puedo más Vale Yo creo... Creo que voy... Bastante bien Veis, ahora puedo coger las pistolas, eh Tranquilamente puedo cambiar de un lado a otro Muy rápido A ver si por aquí hay algo Que no haya visto Vale, pues sigamos con Bill Vamos que nos vamos, chaval Eli, que te quedas ahí? Niña, te juro por dios que como hayas cogido algo Oye, no necesito nada de todo A ver si hay algo aquí Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Oye Va, suele un puñetero par Vale, vamos para arriba Aquí hay algo... No... Hay que entrar ahí Un test de ir ahí Puedo subir aquí arriba No veo nada Vale No hay nada Pío, esto es una iglesia Vaya Bonito sitio Vale, si tenéis algo que confesar Este es el mejor lugar Esperad, aquí hay una habitación Es mi cuarto Vale, no voy a tocar nada Nota de bombas Vale... Son notas suyas Vale, esto me lo llevo Y... Buah, perfecto Me ha venido esto Vale, guay Vámonos Vale... Hora de prepararse Hora de prepararse El íbamos Mira... El colegio Vale... ¿Listos? Lo descubriremos Vale... Vale... No hay nada por aquí... No... Vale... Vale... Estamos en un cementerio... Vamos... No quieres ver eso Vivas tantos... Calcinados aquí He visto peores Muy bien Tras esta puerta al territorio me es desconocido Voy Escuchad... ¿Lo oís? Silencio Chasqueadores al canto Voy a ver un momento Ah... Todavía no... Me faltan 5 objetos Bueno... Que hay algo... Ah... No me faltan... Hostias... Venga... A ver... 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 ¿Hay algo? O es un ladrillo... O es un ladrillo... O es un puto ladrillo... Joder... O es un barrio... O es un barrio... O es un barrio... a ver... O es un barrio... Ah... Es un barrio... El barrio... de las que quedaron... Hay una maderita No hay nada, sigamos Bill, por favor, puedes hacer algo La puerta atravesaba él No hay detrás, vale Hostia puta, que asco Venga, no me ven, no me ven Joder, con el celular Joder, a la peña que calladí, tío Es que si nos descubren ese día aquí una, pero que nos flipas Yo es que lo quiero investigar todo, ¿sabes? Aquí hay algo ¿Ves? Joder, qué tonto ruido me tiene ¿Hay alguien aquí? Yo es que quiero ir A aquí arriba, que he visto que hay un par de casitas Esa no se puede Su puta madre Joder Joder, si no tenemos que tener un par de tensión, es que hay que tomar todos Vente, ataque, vente, ataque Toma Toma Uy, creí que moría Me había encerrado ahí Si me dierais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones Cállate, yo no al pico Ay, qué bueno Esos cabrones A ver Esto me lo quedo No, esto me lo quedo A ver Esto para mí No hay nada más Oh, sí, mira, un emblema de esos Aquí no hay nada más Y aquí Ah, coño Vale Sigamos Sus muertos, que viene para acá ¿Por qué tengo tan mala suerte? Toma Dios Uy, perdón Iré a coger el bate Ah, aquí, coño Vale Exactamente El bate Hostia, no corras, que la haríamos parda Quería ver Quería ver qué hay aquí Eh Vale, 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 vale Seguir bien todo esto, eh Madre mía Ahora hay que seguir por aquí En la puerta No hay nada más Abrimos puerta Por aquí Hay una trampa ahí o algo Está atada por el otro lado ¿Y si vamos por aquí? ¿Por aquí dónde? La puerta para perros Ah Joel, tú decides Sí, sí Sí Deberías haberle dado un arma Vale Vale Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa Dios, mierda Buah, ya te digo Aún no nos han visto Permaneced agachados Cuidado Ah, digo Pensaba que podía saltar eso dentro Eh Hay que entrar por ahí Por eso Vale A eso Tú has ruido Hay otro ahí Dios Por ahí arriba No se puede subir ¿Veo ahí? Ah, no Pensaba que sí Eh Pa, 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 pa Vale A ver aquí Hostias Lo tenía que hacer Porque si no Vale, perfecto Vale Aquí hay algo Bien Vale Vamos a subir A la caravana y pasar Estaremos a salvo Va, va, va A la caravana Vale Y él, tío Que coño Queda aquí Amigos en la ciudad No Aunque me hago una idea De quién podría entrar Hay que entrar ahí dentro ¿No? Vale La escuela está al otro lado De esta casa Vale Vale Pues lo voy a dejar aquí Espero que os esté gustando También este gameplay Acompáñanos por Bill Tenemos que ir a la escuela En busca de De piezas para montar un coche Ya sea un motor Y tal y cual Así que nada más Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!